Oiga señora, y es que todos los días, fíjese bien, todos los días vivimos situaciones que nos mueven el tapete, que nos desequilibran un poquito y necesitamos volver a encontrar ese camino y qué mejor que hacerlo con un grupo de expertos que además pues se convierten en algo así como una luz en el camino. Está con nosotros nuestra neuropsicóloga adorada y consentidaza de Giros Michoacán, Susi Torres, a quien le agradezco tanto su presencia. A mí, Susi, traes un proyectazo en las manos. Un proyectazo que nació de la nada, mi querido Alex, pero que hoy estamos felices de poder dar hacia adelante este gran proyecto que se llama Juanmani. Empezó hace dos años, cuando empezó la pandemia, y tu servidora se vio como rebasada en citas, en programas de la gente que estaba sufriendo con este tema del encierro, con la pérdida de trabajos, con las pérdidas familiares. Entonces, se volvió todo un tema en que la parte psicológica pues nos revolucionó. Entonces, empieza en una tarde en la que decís, ¿qué vamos a hacer? Esto nos está saliendo de las manos. Y hace dos años invité a varias amigas psicólogas a donar parte de nuestro trabajo a un costo muy bajo las sesiones, porque estás de acuerdo que a veces no la pensamos mucho de acudir a un psicólogo porque dices, híjole, es que 800, 600 pesos de consulta, pues mejor le doy de comer a mis hijos, o mejor pago el gas. Y no lo hacemos, no nos damos el tiempo de regalarnos ese espacio a nosotros. Aunque nuestro ser ya no lo está gritando, que necesitamos ayuda. Exacto, porque la salud mental no es un tema que tengamos como muy en claro o que tengamos así como, pues voy al doctor. Sí, posiblemente no, voy al doctor. Ajá, exactamente. La parte de la salud mental la tenemos olvidadísima. Entonces, empiezo a invitar amigas psicólogas, empezamos a dar terapia. Hace dos años cobrábamos 100 pesos la consulta. No, nada. Nada. Entonces, empezamos y más personas creyeron en este proyecto y hoy me siento súper afortunada y feliz y se los quiero compartir porque ya somos 34 terapeutas en cuatro estados de la república. Oh, wow. Aquí en Michoacán estamos en Uruapan, estamos en Tacámbaro, Zitácuaro, Uruapan y Morelia. ¡Ándele! Sí, en Ciudad de México estamos también, en Guadalajara estamos también, en Cancún estamos. Y bueno, lo que queremos hacer, se integran ahorita de Chihuahua, terapeutas tanatólogas y tenemos ya un grupo de especialistas muy importante que son tanatólogos, coach ontológicos, psicólogas, neuropsicólogos, tan, este, terapeutas tanatólogos, ya dije, ¿verdad? Sí, sí. Hay un grupo de especialistas holísticos que ellos están en la parte del voluntariado porque nosotros como especialistas decimos, híjole, este paciente necesita un poquito más, lo derivamos con un acupunturista, lo derivamos con un masajista, que les cobramos exactamente lo mismo. Tenemos médicos y también abogados que ya integramos este conjunto de especialistas, Alex. Qué importante porque todo está enfocado a positivo, a encontrar ese equilibrio que necesitamos, encontrar esa paz que nuestro cuerpo, nuestra mente nos está pidiendo, nos está gritando y no es para menos. O sea, vivimos tantas situaciones a diario y más, sí, como lo bien decías, con pérdidas, con situaciones que necesitamos respirar otra vez, mi Susi. Exactamente, Alex, fíjate que las pérdidas es un tema que de verdad nos está pegando muchísimo porque los seres humanos no sabemos procesar las pérdidas, porque en realidad no sabemos ni reconocer nuestras emociones. Entonces, a la hora de que nos enseñe una persona y nos acompaña y nos da la mano y nos dice, mira, hay que hacerle así, puedes hacer esto, en ese momento la vida te cambia. Y yo una frase que les digo mucho es, sin salud mental no hay salud. Ándele, ándele, pues me encanta. Cualquier cosa que te pase en tu cuerpo, dices, es que tengo gastritis, claro, que parte del enojo no estás reconociendo o que te tiene tan enojado en la vida y tú ya tienes un hoyo en el estómago. Exacto. Y como eso, muchos síntomas que podemos tener y la raíz siempre viene de la parte emocional. Fíjate bien, qué importante, la raíz siempre es emocional y nuestro cuerpo simplemente lo refleja en alguna otra parte del cuerpo. Gracias, mi Susi Torres. Gracias. Dinos rápidamente cómo nos acercamos a ustedes, cómo los contactamos. Pueden buscarnos en Facebook e Instagram, estamos como Kwanmani, ahí nos pueden mandar un mensaje privado o nos pueden llamar al consultorio al 4435 28 24 94. Y con muchísimo gusto los vamos a referir con un especialista que esté cerca de ustedes y que pueda atenderlos. Atención, señora bonita, su cuerpo simplemente le está gritando y le está pidiendo ayuda. Gracias, mi Susi. Gracias. Ahora nos vamos del otro lado con mi Dali preciosa que nos tiene más consejos.